Entonces, me presento brevemente. Mi nombre es Rubens Pascuale, como Leslie les mencionó. Yo soy el encargado del desarrollo de negocios transfronterizos para América Latina Hispana de PayPal. PayPal es un procesador de pagos en línea y tendremos una sección de la presentación donde detallamos un poco más qué es lo que realmente hacemos nosotros y cómo podemos servirle en el mercado electrónico. Para hoy, lo que vamos a cubrir con nuestra agenda es mostrarles de manera breve la tendencia del e-commerce a nivel mundial, qué está sucediendo en el mundo, cómo transaccionan las personas, cuáles son los catalizadores de compra, qué realizan, qué quieren los mercados internacionales de nosotros. Veremos una sección de carros de compra y de marketplaces o plataformas de venta para explicarles también de qué forma podemos nosotros acceder a este mercado internacional. Hablaremos de las mejores prácticas para hacer crecer el negocio en línea y PayPal como aliado de negocios. Luego me encantaría presentarles a Adriana Peón. Está sentada en la audiencia para que podamos en conjunto poder responder cualquier duda o pregunta que puedan tener ustedes acerca de la presentación o dudas específicas a través del negocio transfronterizo, de lo que ustedes realicen y ver cómo poder apoyarles. Bueno, empezamos entonces un poco con las tendencias del e-commerce y los datos que voy a presentar ahora son datos que fueron recabados el año pasado entre septiembre y noviembre con alrededor de 23 mil consumidores en 29 países de todo el mundo. Tenemos una representación bastante interesante de las geografías mundiales y donde podemos ver las diferencias que se marcan entre un país y otro y entre una tendencia que pueda estar a nivel continental. ¿Por qué compramos fuera? ¿Qué le hace al comprador acceder a internet o buscar productos? La primera parte y el primer objetivo de un comprador que quiere acceder a mercados internacionales es encontrar un mejor precio de los productos que está comprando. Le interesa tener descuentos o ver productos que tengan un menor valor económico que en los mercados locales de sus propios países. También tenemos la causa de que no encontramos productos de la localidad. Quizás ustedes sean productores, por ejemplo, productores casi únicos de alpaca en el mundo y esos productos no están disponibles en mercados internacionales. Entonces, el usuario debe acceder o debe buscarlos en otros países donde sí se encuentren. Descubrir productos nuevos es otra de las causales principales o motivadores principales para que un usuario pueda comprar en el extranjero. La mayor variedad y los estilos de productos son otras de las cosas que se buscan porque la oferta puede estar limitada. Y esto por, claro, porque al ser una economía de exportación o cuando tengan que exportar o importar algo, existen los aranceles, existen los impuestos y los detractores de las compras que, pues bueno, en sitios internacionales podemos encontrar. Y como quinto, vemos un motivador importante en cuanto a la reputación de la tienda donde se está comprando, el comprador extranjero va a buscar tiendas de prestigio, de marca, de renombre, para poder adquirir sus productos en el extranjero. A nivel mundial, casi todas las economías ya están acostumbradas a realizar compras en línea. El color azul oscuro que ven y el azul claro muestra las compras transfronterizas y domésticas y exclusivas transfronterizas. ¿Qué quiere decir y qué queremos mostrar en esta fase? En esta fase queremos mostrar que países como Irlanda, Austria, Israel, Australia tienen una alta incidencia de compra extranjera. Están acostumbrados los usuarios de estos países a verificar, a ver, a buscar productos en otras partes. Entonces son mercados potenciales para nosotros. Cuando vemos una incidencia de compra alta en otras geografías, podemos targetear nuestros productos, podemos llevarlos a estos mercados donde ya sabemos que las personas están acostumbradas y les gusta hacer compras en línea. ¿Cómo compra la gente transfronterizamente? ¿Cómo realiza el comercio? Hoy por hoy todavía lo están realizando de mayor parte y de mayor forma en dispositivos fijos, en laptops, en PCs, en computadoras. Pero esta tendencia está cambiando fuertemente y rápidamente a nivel global. El mercado de M-Commerce, de mobile, a través de celulares, crece tres veces más rápido que el mercado general en línea. Esto nos llama la atención porque es importante que nosotros tengamos una estrategia dedicada y ubicada a teléfonos celulares o a responsabilidad a que nosotros podamos ver en nuestras pantallas chicas de teléfono lo que estamos vendiendo o queriendo comercializar. A nivel mundial, solamente Europa es el continente que le gusta comprar más dentro de Europa. Las zonas y las otras regiones internacionales tienen preferencia a sitios de compra norteamericanos, precisamente de Estados Unidos, y chinos en su mayoría. En tercer lugar, tenemos los sitios de Gran Bretaña, que también forman parte de un ecosistema global interesante. ¿Qué compran los extranjeros en el mundo? ¿Por qué la gente compra productos y cuáles son los productos más populares a nivel internacional? Vemos que la ropa, calzado y accesorios son los productos que más compran los extranjeros a nivel global, entre fronteras y en diferentes países. En segundo, tenemos los electrónicos consumibles, los celulares, las memorias USB, los periféricos. Todo esto también forma parte importante y es frecuentemente comprado por extranjeros. Y el tema de entretenimiento y educación digital. Accedemos a cursos en línea, tenemos información que queremos comprar o verificar a nivel internacional, y hay una incidencia fuerte también para estas compras. En cuarto y en quinto lugar, tenemos a los viajes y transportación, que cada vez ganan mayor terreno en el ámbito del comercio internacional, y el entretenimiento y los juguetes y deportes. En las regiones, esto aplica para prácticamente todo el mundo, excepto para África. Todas las regiones, o al menos de las encuestadas, prefieren la ropa, el calzado y los accesorios, como la compra más frecuente o la compra más realizada. Y le siguen el tema de entretenimiento y educación. Para algunos otros países, vemos que puede ser más fuerte la parte de electrónicos. Por ejemplo, para África, todavía existe una fuerte incidencia de compra de electrónicos. Y para otros, como Asia y el Pacífico, veremos que los viajes y la transportación forman parte muy importante de los productos y servicios que se adquieren en el extranjero. Reconocer al sitio web el precio final del usuario y el idioma con que le platiquemos al consumidor va a ser clave en nuestro éxito de poder vender y comercializar productos en el extranjero. Vemos que el 64% de los encuestados de estas 29.000 personas prefieren sitios web reconocidos. eBay, Amazon, le genera confianza para realizar su compra y se sienten protegidos y ven una forma fácil de comprar a través de estas plataformas. En segundo, hay usuarios que prefieren el precio. Mientras el precio sea bueno, no tienen tanta importancia de dónde se esté realizando la compra, pero siempre y cuando genere un descuento o un valor agregado, porque están pagando menos por esos productos. Y en tercer lugar, vemos que el 58%, el 60% aproximadamente de los usuarios dicen que no se sienten cómodos haciendo compras en un idioma que no sea el de ellos. Queremos vender en español a un usuario en China, queremos vender en portugués a un usuario americano. Vemos un poco de desconfianza y vemos un poco de detracción. Es importante entonces entender que el idioma, el precio y el reconocimiento de la plataforma donde vamos a vender nuestros productos sea grande y sea importante y nos ayude a nosotros también a comercializar de mejor forma los productos. Las actitudes de este comportamiento del que venimos platicando, del idioma, del reconocimiento de la marca y de la importancia de si el website es local o extranjero, va a variar fuertemente entre un país y otro. Entonces es importante que conozcamos a qué mercado nos vamos a enfocar y a dónde queremos vender para ver cuáles son los detractores o los catalizadores de compra. Por ejemplo, en el caso de la línea azul, ustedes ven que las personas, la línea azul lo que demuestra es cómo se sienten las personas en hacer una compra que no esté fuera de su idioma. O sea, si la compra no está documentada o descrita en el idioma local, puede ser un detractor. Y vemos que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá tienen este segmento de que el 70% de las personas no se sentiría cómoda haciendo una compra en línea que, por ejemplo, en este caso no estuviera en inglés. La línea Fuchsia o Fuchsia nos habla de la preferencia de tiendas grandes y de reconocimiento. Por ejemplo, Amazon e eBay. Para ellos existen países donde esto es un factor fundamental para poder cerrar la compra. Si el producto no está expuesto en una plataforma de venta reconocida y de marca, difícilmente lo van a querer adquirir. O van a buscar siempre la marca que les proteja o que les brinde un servicio al que ya están acostumbrados. Por otra parte, vemos economías como la de Japón, donde sí es importante que la tienda sea local y donde sí se ve una diferencia clara en la preferencia de compra. Para la compra transfronteriza, el japonés, la línea verde, muestra en su punto más bajo que el japonés tiene una preferencia clara por hacer compras en sitios web de su propio país. ¿Qué vemos nosotros como principales catalizadores de venta? ¿Qué puede hacer a ustedes más fácil la venta en línea de productos al exterior? En primero hemos determinado y hemos visto que el envío gratuito es uno de los catalizadores más importantes para que el consumidor final pueda decidir hacer la compra. Hacer un envío gratuito o colocarlo dentro del costo nos va a permitir que el usuario tenga menos duda o esté más motivado a poder realizar la compra. En segunda instancia es tener un método de seguro, un método de pago seguro. Ofrecerle la posibilidad de que el usuario pueda pagar sintiéndose seguro, de que su dinero está protegido, de que sus datos financieros no están siendo compartidos y de que realmente la transacción pueda ser exitosa y con sencillez. En tercera instancia vemos que el usuario va a tener mayor tendencia a comprar productos que no estén disponibles en su localidad. Por hacer un ejemplo, en México tenemos productos autóctonos como el tequila, el mezcal, que simplemente no van a estar disponibles en todos los mercados por lo autóctono del producto y el certificado de origen. Entonces, tener productos que no estén disponibles en los mercados a donde queremos llegar va a ayudar también a procesar compras. La devolución gratuita es el cuarto punto que hemos identificado como más importante para hacer la compra más fácil y para tener una posibilidad mayor de generar una conversión, una visita que se genere en una compra de algún producto. Si vemos en algunos mercados o plataformas de mercado, ya esto está siendo parte de la oferta que se le ofrece al consumidor, de que pueda regresar su producto, inclusive traspasando las fronteras. Esto le da mucha seguridad al comprador y el comprador puede tener mayor incidencia en compra. Las barreras identificadas van de la mano, van prácticamente a la par. Ahora, la primera barrera es el costo de envío. Un usuario que sienta o vea que el costo de envío puede ser igual o un porcentaje significativo del bien que está comprando puede detener la compra y puede pensarlo dos veces. La preocupación de que el producto no llegue, tener certeza de si va a llegar o no el producto que compré al peruano, al mexicano, al chileno en quizás distancias que pueden superar los 10.000 kilómetros cuando vamos de un continente a otro y de que forman parte de las preocupaciones más importantes y que tenemos que entender a priori para ver cómo las canalizamos y cómo comunicarnos con nuestro consumidor final y alivianarle este punto. Y por otra parte, el servicio al consumidor. Realizan una compra en línea al extranjero y se pueden sentir en el limbo porque no saben si después de que se realiza la compra hasta que llegue el producto o inclusive después de llegar el producto van a tener algún tipo de atención al cliente. Van a tener algún servicio donde ellos puedan exponer su problemática ya sea con que el producto no haya sido el que hayan comprado o la descripción del producto no haya sido la correcta dentro de su sistema. En términos generales y en el mundo el dinero está cambiando. Las transacciones en línea cada vez crecen más. Cada vez compramos más en Internet y sobre todo los usuarios extranjeros compran más en Internet. Ven este canal como un canal muy sencillo, práctico, fácil de usar. Y el hecho de que cada vez tengamos más celulares y que la población tenga posibilidad de acceder al Internet a través de su celular cambia el ecosistema y la forma en que nosotros nos comunicamos y hacemos negocio. El efectivo cada vez se está digitalizando más. Tenemos cada vez mayor uso de tarjetas y de medios electrónicos para hacer los pagos y hay una incidencia grande en el uso de estos métodos. De la misma forma, las tarjetas de crédito han tenido que evolucionar. Visa y Mastercard, American Express, Diners no se han quedado con los plásticos. Se han movido a la era digital porque saben que tienen un mercado grande, creciendo y amplio, donde es necesario cubrir las necesidades de una transacción en línea. Por último, vemos el tema de incremento en fraude y crimen cibernético que va de la mano con el aumento en ventas. Vemos crecimiento en ventas y vemos también crecimiento a la par del fraude y del crimen electrónico. Y es por eso que es muy necesario contar con métodos seguros de pago que le den la confianza del consumidor final de poder hacer la transacción y poder realmente efectuar la compra. En cuanto a método de pago en específico, los tres puntos más importantes que los extranjeros ven a la hora de pagar es la seguridad. Que su información no sea traspasada, que el método de pago que esté usando sea reconocido, que tenga protección a nivel tecnológica. En segunda instancia, vemos la conveniencia del pago, qué tan fácil es hacerlo, qué tan engorroso puede ser realizar esta transacción. Y en tercera instancia, vemos el procesamiento rápido. Que pagar en línea no sea complicado, que hacerle un pago al extranjero no involucre ir a una sucursal de banco, tener que llenar formulatos largos de pago, mucha información financiera, tarjetas, números, códigos, documentos. Si el pago es seguro, es conveniente y es rápido, el usuario va a tener mucha mayor incidencia y mucha mayor posibilidad de compra. Igual, esto a nivel de país puede variar fuertemente. Lo que hemos visto y hemos notado a lo largo prácticamente de todas las geografías es que el cobro en moneda extranjera puede ser un detractor cuando estamos realizando una compra. Por ejemplo, denominar un producto en soles para el mercado americano o el mercado chino no necesariamente puede ser la mejor opción. Si nosotros podemos denominar nuestros productos en dólares, en euros o en la moneda local del comprador, podemos facilitarle la compra, podemos hacerlo más transparente para ellos entender cuánto es lo que les están cobrando. De otra forma, tendrían que acceder al Internet para revisar cuál es el tipo de cambio entre el sol, entre el dólar, el euro o la moneda de referencia y esto puede simplemente no ser un método muy atractivo para comunicar el valor de nuestro producto. Entonces, la línea verde y la línea amarilla lo que marcan es cómo se sienten cómodos haciendo compra en moneda extranjera y la preferencia que tienen los usuarios en poder pagar de ambas partes. Si denomino el producto en soles, pero tengo la opción de pagarlo en dólares, quizás elimino esa barrera. Si tengo a priori la posibilidad de pagarlo en mi moneda local, pues puedo hacerlo de manera mucho más efectiva y mucho más sencilla. Por otra parte, los consumidores están conscientes de que existen los tipos de cambio y que existen las comisiones por estos tipos de cambio. Entonces, vemos que a lo largo de muchas geografías la revisión de tasas es algo importante cuando van a realizar la compra. Y aquí en esta segunda parte de la presentación quiero platicarles un poco de los que son los carros de compra y las plataformas de venta o los marketplaces que denominamos y que conocemos a nivel internacional. Los carros de compra quizás no sean nombres muy comunes para nosotros o no los conocemos de forma muy clara porque no los vemos. Nosotros vemos los websites construidos a través de estos carros de compra utilizando estas tecnologías. Sin embargo, el marketplace o la plataforma de venta ya la conocemos. Conocemos lo que es eBay, conocemos lo que es Amazon, Alibaba, Rakuten, Etsy. Son plataformas que ya tienen, gozan de una marca, un prestigio internacional que van a traer beneficios a la hora de poder realizar o poder adentrarnos al comercio internacional. Y aquí me gustaría platicar uno por uno cuáles serían las ventajas que tiene cada plataforma y las diferencias que podría tener entre un carro de compra y una plataforma de venta. Por ejemplo, los carros de compra son sencillos de utilizar que ya vienen formateados y puede ser fácil de personalizar y de adaptar a mis necesidades. El marketplace, eBay, Amazon, va a ser sencillísimo de usar, pero no se puede personalizar. eBay ya tiene sus plataformas, ya tiene una experiencia de compra marcada y nosotros tenemos que seguir esa experiencia de compra y esa marca de tal manera como nos ofrece esa plataforma. La experiencia del usuario. Si yo tengo una tienda en línea, yo la estoy realizando a través de mi carro de compra, yo puedo controlar la experiencia del usuario. Yo puedo diseñar mi website, yo puedo colocar los colores que yo quiera, puedo hacer los procesos como yo crea más convenientes, puedo dar más o menos información según el tipo de producto, abrir, cerrar, distribuir la información de otra forma. Mientras que en el marketplace o en las plataformas de venta va a ser muy difícil hacer eso. Ya está predeterminada la información que yo puedo ofrecerle al usuario y no voy a poder personalizar de tal forma la experiencia de compra. Cuando tengo un carro de compra, tengo mi tienda web abierta, la gente no va a ir a la tienda web simplemente porque abrimos esta página. Vamos a necesitar invertir en atraer tráfico a esta tienda. Lo mismo sucede con abrir un restaurante, un comercio, necesitamos volantear, necesitamos colocar la marca fuera, decirle a la gente que estamos abiertos, ofrecerles el servicio. Lo mismo sucede en línea. Abrir una tienda y crearla por muy bonita que sea no va a tener una atracción natural. Nosotros tenemos que invertir en publicidad hacia los mercados objetivos a donde queremos llegar para atraer tráfico y atraer tráfico bueno a nuestro website. No queremos simplemente atraer gente que pueda visitar sino que el que visita el website pueda convertirse. ¿Por qué? Porque si yo estoy vendiendo alguna artesanía yo quiero aparecer en los buscadores de cualquier americano que busque artesanía peruana o pisco o algún producto tradicional o local. entonces si nosotros ayudamos a generar tráfico a través de inversión podemos traer tráfico a nuestra tienda y podemos traer visitantes que nos generen ventas. En el caso de los marketplaces como Amazon como eBay como Alibaba ellos ya gozan de una infraestructura que automáticamente atrae la venta. La gente ya conoce estos sitios y accede a estos sitios y a través de ellos entonces realiza una búsqueda. Es una de las ventajas que puede tener hacer o posicionar nuestros productos a través de los marketplaces. Importante aquí entender que no son excluyentes ustedes pueden tener una tienda en línea y aparte tener los productos enlistados en marketplaces ¿por qué? Porque el marketplace ya trae consumidores de por sí mismo ya tienen una fuerza interesante y ustedes pueden colocar su sitio web dentro del marketplace y el usuario generalmente tiende a visitar esto pueden terminar canalizando la compra en su sitio web teniendo muchas menores comisiones de lo que podría tener por ejemplo estas plataformas que llamamos marketplaces y ahí viene el punto de que los sitios los carritos de compra pueden ser en costos variables accesibles de entrada pero requieren una inversión adicional para traer tráfico mientras que el marketplace va a cobrar una comisión global pero ofrece un servicio también bastante integrado ya tenemos varias opciones de servicio que nos van a cobrar dentro de esta comisión mientras que en la otra tenemos que separarlo y tenemos que entender las adiciones los carros de compra por muy sencillos que sean requieren capacidad técnica y necesitamos gente que si nosotros no tenemos la habilidad de poder realizarlo subir el inventario colocar las fotos crear nuestra página web de modo que de casi de la misma forma que hacemos una tienda física requeriremos servicio técnico de una persona especializada mientras que en un sitio como alibaba como ebay como amazon la verdad la capacidad técnica es mínima es muy sencillo porque los formatos están preestablecidos subimos fotos colocamos descripción del producto el precio del producto y a darle click ya aparece nuestra tienda de manera predeterminada dentro de este dentro de este segmento entonces podemos hacer la analogía de un shopping mall un centro comercial y de una tienda individual la tienda individual va a requerir mucha inversión de diferentes puntos inclusive nosotros tener que hacer mucha de la labor técnica mientras que un centro comercial podría atraernos a un mercado nos atrae a los usuarios porque el mismo centro comercial se publicita nos ofrece la infraestructura de la luz del gas del teléfono del internet ya tenemos ciertos servicios que de otro modo hubiésemos tenido que contratarlos nosotros personalmente la decisión de abrir o cerrar la tienda es suya cuando ustedes controlan la tienda cuando ustedes tienen un carro de compra ustedes realizan un sitio web el colocar más o menos productos o el permanecer abiertos o cerrar la tienda va a ser una decisión exclusiva de ustedes en los marketplaces hemos visto que la decisión no necesariamente va a ser del vendedor la decisión puede estar muy determinada por las experiencias de compra de los usuarios si ustedes quedaron mal con varios usuarios no hicieron envíos cometieron errores o el usuario no está satisfecho una mala calificación puede vetarles el proceso de compra y pueden cerrar el negocio de un día para otro entonces es importante también entender que si nos vamos a ir hacia un marketplace una plataforma de venta va a ser muy importante que nos apeguemos a las reglas y estemos muy conscientes de la comunicación que existe y de las calificaciones que existen de los usuarios es una red que se nutre de los consumidores busca las opiniones y esta red va a fortalecerse a medida de que las opiniones de los demás nos den mayor claridad para realizar una compra bueno aquí en cuanto a cómo hacer crecer el negocio y cuáles son las mejores prácticas que nosotros vemos para ayudarles a ustedes a tener una mucho mejor prospección y una mayor conversión conversión va a ser un término que van a poder escuchar en muchas oportunidades convertir ¿qué quiere decir? que si yo en mi sitio web quiero vender yo quiero que las visitas se conviertan en ventas no me sirve de mucho tener muchas visitas no sirve de que la gente entre a mi tienda tanto física como en línea vea el producto le dé una vuelta y salga vea de una vuelta y salga no me interesa que la persona que entre pueda verificar pueda revisar y termine realizando una compra que es al final mi motivo de por qué estoy en línea porque quiero comercializar productos entonces vamos a darle ciertos consejos que hemos visto en cuanto a necesidades y a la importancia que ustedes apliquen quizás estos son ejes rectores que pueden ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de cómo vender el exterior y lo primero va a ser identificar el mercado objetivo tener una estrategia hacer una experiencia robusta de compra a quién le quiero vender qué voy a vender y cómo lo voy a vender voy a venderle a un americano bueno es importante revisar si el americano quiere comprar en el idioma inglés si el americano quiere transaccionar en moneda local en dólares americanos quiero entender si el americano tiene una preferencia por un website local o por un website extranjero si yo entiendo cuáles son los puntos más importantes para mi mercado final voy a poder tener una mayor una mayor probabilidad de éxito cuando pueda abrir estos segmentos de tiendas en el extranjero diseñar una experiencia robusta de compra quiere decir que estoy considerando todas las necesidades de mi usuario final quiero saber quiero entender qué es lo que le motiva a él a hacer la compra y de esta forma poder hacer una conversión mucho mayor una visita convertida en una venta como segundo punto sumamente importante y hablábamos hace poco de esto es la importancia del comercio móvil el comercio móvil gana un terreno impresionante a lo largo de los años y es la medida de conexión de muchos países en vías de desarrollo y no necesariamente están en vías de desarrollo porque acceden a información inmediata en el momento que quieran donde quieran y como quieran el 91% de los consumidores de internet a través de móvil tienen su celular a un brazo de distancia el usuario quiere tener la posibilidad de revisar cualquier información dentro de su celular haciendo la cola para pagar en el supermercado en el tráfico en el aeropuerto mientras está haciendo un viaje entonces nuestros sitios web tienen que ser responsivos tienen que poderse ver en estas pantallas para yo poder darle una experiencia mucho más fácil al consumidor si mi sitio web no puede verse en el celular y la persona está accediendo a nuestro website para verificar el precio de un producto o la descripción y le dificultamos la labor de mirar en la tienda vamos quizás a perder la compra vamos quizás a perder la venta hay mucha competencia internacional y es muy fácil cerrar la tienda no es como en la parte física que me tengo que salir y transportarme en este caso son clics es un dedo u otro el que nos está llevando de un sitio web de Amazon a eBay o a Alibaba o a una tienda privada lo otro importante en términos de optimización de sitio es que si nosotros decidimos tener una tienda en línea si nosotros vamos a ser emprendedores independientes no vamos a utilizar marketplaces o plataformas de ventas tenemos que invertir en la atracción de nuestros clientes los clientes no van a llegar solos los clientes van a llegar si podemos ayudarles a darles la dirección el cliente busca algunas palabras en Google y esas palabras tienen que referirme a mi sitio web para yo poder generar el click y atraerlos al menos por una primera vez una vez que estén dentro del sitio web lo que platicábamos antes tener una experiencia de compra lógica clara sencilla intuitiva como tercer punto y aquí Nelson Mandela decía una frase que me gusta mucho y que se las pongo es cuando yo le hablo a una persona en un idioma que comprende le llega a la cabeza pero que sucede si le hablo en el idioma local le hablo en su propio idioma puedo llegarle al corazón puedo llegarle a zonas donde no necesariamente voy a poder comunicarme de la misma forma entonces es muy muy importante que si nuestros mercados internacionales son de importancia para nosotros invirtamos en traducción coloquemos la información disponible al usuario en el idioma del usuario si nosotros queremos venderle a los chinos es importante que invirtamos en traducción al idioma chino al mandarín si queremos vender en inglés o nuestros mercados principales son los norteamericanos los europeos necesitamos invertir en esa parte de traducción si no lo hacemos podemos simplemente generar una salida del website y buscar otro proveedor que si lo haga y que le dé la información y el servicio en el idioma local necesitamos facilitar procesos de compra necesitamos entender nosotros qué significa exportar qué significa que yo vaya a tener que mandarle un producto una artesanía un pues si un producto cualquier tipo de cosas al extranjero tengo que entender cuáles son mis aranceles cuál va a ser el costo del envío cómo lo puedo enviar existen seguros o no seguros contra ese envío se lo voy a trasladar o no al consumidor voy a ser transparente en explicarle al consumidor que mi producto cuesta 10 y que el envío cuesta 2 el envío lo absorbo yo lo absorbe él es importante que entendamos muy bien nuestro ecosistema y que nos apalanquemos y utilicemos los apoyos que por ejemplo nos pueden otorgar agencias como PROMPERÚ en la ruta exportadora donde existen módulos específicos para que ustedes puedan entender en el rubro donde ustedes están desempeñando ya sea la artesanía la agroexportación el turismo para ver cuánto me va a cobrar cuáles son los proveedores logísticos que me pueden ofrecer a mí ese servicio que yo voy a necesitar y cómo hacérselo ver al cliente de una manera muy sencilla y muy clara sean transparentes el cliente final va a buscarle toda la información que pueda a través de la web y si se siente que está siendo transparente y es muy limpia la información y lo que está mostrando va a tener una mayor incidencia a comprarles en su sitio web aceptar la manera del comprador aceptar la moneda de quien está comprando un catalizador intenten buscar medios de pagos que les permitan hacer eso intenten encontrar medios que sean muy sencillos de denominar productos según el mercado de objetivo y que para ustedes pues sea mucho más sencillo y más clara la comunicación en unidireccional y no tener que darle una tarea adicional al comprador de hacer una conversión cambiaria o de tener que buscar información de cuánto cuesta esa moneda en ese momento por último es importantísimo que usen medios de pagos seguros el usuario internacional que no encuentra un medio seguro de pago para hacer su transacción no les va a comprar no va a terminar de realizar la compra porque siente riesgo y sobre todo como es un producto que están comprando al extranjero van a ver mucha barrera de poderse comunicar a ese productor a ese originario y van a tener miedo quitemos el miedo reduzcamos esas barreras a través del uso de métodos electrónicos de pago que sean eficientes que sean seguros que sean reconocidos por la comunidad internacional que gocen de un prestigio y les ayude a ustedes a fortalecer su propuesta de valor en los productos y en las ventas que están haciendo ¿qué es Paypal? ¿qué hacemos nosotros? ¿y cómo podemos quizás ayudarles hoy para que sus tiendas en línea su negocio que quizás hoy no esté digitalizado pueda digitalizarse y pueda acceder a mercados en los que hoy no están vendiendo o si están vendiendo aumentar la incidencia de venta de esos productos Paypal es una plataforma de pagos una pasarela es el método electrónico de pagos más grande más sólido y más importante a nivel internacional tenemos 17 años en el mercado una sólida base de clientes vamos a ver un poco de detalles de lo que somos y de lo que hacemos y somos una herramienta que nace para la PyME nace tratando de democratizar los pagos y de hacerlos posibles para que ustedes puedan recibir y hacer pagos a cualquier parte del mundo de una manera rápida fácil y accesible las compras transfronterizas se esperan se tripliquen en los próximos cinco años a nivel global el mercado transfronterizo crece de forma acelerada y nosotros queremos formar parte de ese mercado queremos acceder a esos mercados que nos permitan crecer nuestras ventas de manera exponencial donde hoy no participamos o donde participamos de pequeña forma entonces nuestra misión y visión un poco es llegar a cualquier lado poder empoderar a las personas y democratizar de manera sencilla e intuitiva la recepción y el envío de pagos no sé si ustedes han tenido experiencias con otros proveedores que pueden tener pueden pedirles costos fijos recurrencia mensual de costos una serie de documentos amplios y grandes para solamente poder recibir un pago o poder realizar pagos nosotros somos una opción bastante sencilla nosotros somos la opción más rápida y segura que existe en el mercado para que ustedes puedan hacer esas ventas de manera fácil y darle al usuario final una herramienta muy sencilla y segura que les permita recibir y transaccionar entre fronteras aproximadamente el 79% de las personas en mercados objetivos o mercados principales que son Estados Unidos Inglaterra Alemania Australia y Japón utilizaron Paypal para hacer al menos una compra transfronteriza 94 millones de personas en estos mercados claves realizaron pagos fuera de sus fronteras a través de Paypal y esperamos participar bueno en mercados claves se espera que este crecimiento llegue a los 300 mil millones de dólares para 2018 es muchísimo dinero que se está transaccionando en mercados interesantes para ustedes para exportar porque estos mercados buscan productos en el extranjero están conscientes de que existe una oferta diferente sencilla innovadora en otros países y quieren acceder a ella la oportunidad es sumamente grande tenemos aproximadamente 173 millones de usuarios a nivel global estamos presentes en 203 países y somos la cartera digital o la billetera digital más confiada del mundo tenemos una red duplicada porque no nada más servimos a empresas o a pymes servimos a los consumidores los consumidores también realizan compras a través de Paypal y son parte de nuestra red duplicada de esfuerzos para satisfacer ambas partes al consumidor que quiere tener una compra fácil, rápida intuitiva y segura y al vendedor a ustedes a las pymes nosotros que queremos exportar y que queremos tener una herramienta fácil para poder recibir nuestros pagos y hacerle pagos a los proveedores también extranjeros nuestro sistema de seguridad y detección de fraude es de los más sólidos del mundo procesamos alrededor de 8500 dólares por segundo en el mundo entonces imagínense que tenemos billones miles de millones de transacciones por año donde aprendemos y donde entendemos los riesgos y podemos hacer un ecosistema mucho más robusto y seguro para ofrecer una marca que le dé confianza al usuario nuestro sistema de tecnología es abierto nuestra plataforma nosotros no estamos casados con Android con iOS o tenemos alguna limitante trabajamos prácticamente con cualquier plataforma y somos responsivos quiere decir que podemos ver nuestra pantalla nuestras pantallas se adaptan a cualquier dispositivo si el usuario final está haciendo una compra en un laptop puede verlo perfectamente del tamaño si lo hace desde una tableta una tablet igual nuestras pantallas se adaptan entonces siempre va a ser posible que podamos realizar pagos desde cualquier dispositivo en que nos encontremos quizás el usuario comenzó viendo un producto en su página web luego se dirigió a la tablet porque la tenía más cerca y ahí estaba leyendo la prensa ya conoce el producto ya sabe el sitio web más o menos entiende lo que quiere pero luego se queda en el tráfico una hora quiere terminar la compra en su celular qué sucede si yo no tengo responsividad y necesito abrir cerrar la pantalla y el usuario no va a terminar comprando si yo lo coloco de manera fácil intuitiva y muy visual puedo generar una compra de manera mucho más rápida especialísimo y es muy importante ahora con el crecimiento de mercado móvil a lo largo de todo el mundo la tendencia móvil crece y crece fuertemente es un es un catalizador de la penetración de internet estamos llegando con internet a casi cualquier parte del mundo a través de los dispositivos móviles nuestra base sólida de clientes 273 millones de personas nos ayudan a tener un ecosistema sólido fuerte donde tengamos una población activa que utiliza nuestra cartera digital y que le gusta y que frecuentemente compra a través de Paypal tenemos soporte al usuario casi 24 por 7 y tenemos posibilidad de recibir dinero en cualquier momento en cualquier lugar casi de cualquier forma no hay días de recepción que el banco está cerrado y faltan dos días hay dos días hábiles donde no podemos transaccionar cuando el pago se realiza el click ustedes tendrían su dinero disponible en su cuenta de manera inmediata bueno para las pymes también si tienen una cuenta en Paypal abierta para negocios van a tener herramientas sumamente útil para el mercado exportador por ejemplo una de nuestras herramientas más utilizadas es la de el sector demográfico y de entender dónde están originándose nuestras ventas yo puedo ver desde mi cuenta Paypal de dónde provienen mis pagos recuérdense que nosotros no compartimos información financiera del usuario compartimos la información del correo electrónico y el monto que se acreditó a su cuenta pero no vamos a compartirle otros datos porque eso es parte de la seguridad que ellos tienen de la misma forma de ustedes no vamos a originar ningún intercambio de información que no esté encriptada en un sistema de APIs sólido y fuerte y que pueda estar en los estándares internacionales porque el consumidor quiere Paypal porque yo como usuario extranjero voy a necesitar Paypal a nivel internacional bueno la primera es la simplicidad tengo un método simple es fácil es colocar mi correo electrónico mi contraseña y con un par de clics puedo generar la compra tengo seguridad los usuarios que compran en el extranjero bienes físicos están protegidos automáticamente si el usuario no recibió el producto que ustedes tenían que enviar Paypal corre un programa de seguridad al comprador donde nosotros le regresamos el dinero al comprador para hacer su experiencia de compra mucho más segura y mucho más sencilla esto es un catalizador importante sobre todo cuando ustedes van a exportar quien realiza la compra al pagar con Paypal está protegido y esto ayuda a generar mucha mayor confianza y a que el usuario decida realizar al final la compra por otra parte tenemos flexibilidad hace poquito comentábamos el tema del laptop de la tableta del celular de poderlo ver en cualquier lado de poder hacer el pago desde cualquier dispositivo de forma muy fácil y segura y a cualquier hora del día yo no tengo que esperar que el banco abra a las 8 de la mañana para realizar mi pago si estoy en la casa en la noche un viernes a las 11 de la noche y quiero revisar quiero hacer una compra puedo realizar la compra sin importar que los bancos estén cerrados y ustedes como pymes como empresas exportadoras reciben esos fondos en ese instante vamos a ir para allá en abrir una cuenta no cuesta nada solamente por transacción efectuada vamos a cobrar una comisión les platicamos ahora de cómo está ¿por qué el comercio quiere Paypal? ¿por qué ustedes estarían interesados en tener una cuenta Paypal? bueno platicamos de la conversión de esa visita que genere una venta de que no se quede solamente en la visita de que vean mis productos y de que al final no terminen realizando la venta hemos visto que al estar presente sobre todo en compras transfronterizas ayudamos a hacer ese proceso de conversión mucho más rápido y mucho mejor que el usuario vea que se puede pagar con Paypal le llama la atención y puede ser mucho más proactivo y mucho más reacio a poder hacer la compra el usuario sabe que tiene una compra protegida el usuario sabe que sus datos financieros no van a ser traspasados a ninguna parte y ustedes gozan de esos beneficios tenemos un índice de declinación muy bajo el tener un récord de transacciones de miles de millones al año y de poder transaccionar 8 mil dólares prácticamente por segundo nos da mucha información de todas partes del mundo para tener una inteligencia fuerte y poder saber cuándo sí y cuándo no declinar una tarjeta cuándo sí y cuándo no perdón declinar un pago entonces al tener un método que tenga una declinación baja ustedes aumentan la posibilidad de que se venda qué pasa si tengo un método que me decline la transacción porque el usuario viene de China oye pues yo estoy vendiendo en China el usuario va a pagar de ese lado o si tengo métodos que no sean lo suficientemente robustos en cuanto a algoritmos para poder entender cuándo la transacción puede ser un riesgo o cuándo no la seguridad protección al vendedor si ustedes realizan ventas a través de eBay esto solo está disponible para eBay sus ventas están protegidas qué quiere decir que si yo realicé el envío del producto a Estados Unidos a Japón al mercado donde lo haya vendido a través de la plataforma eBay yo voy a estar protegido si el consumidor dice que no realizó la compra qué sucede si ustedes envían la artesanía y luego de un mes ven un débito en su cuenta diciendo que la compra no procedió porque el consumidor final rechazó el pago aquí está el envío del producto qué sucedió yo lo envié ya el producto llegó me meto en FedEx en DHL veo que de hecho el producto fue hasta firmado cómo recupero yo mi dinero si lo hacemos a través de eBay y PayPal por ejemplo podríamos tener una protección al vendedor donde nosotros les restituimos ustedes el valor de la venta por ese producto vendido ventas incrementales abrir las puertas a cualquier parte del mundo tener acceso a 200 países a que nosotros tengamos presencia en casi cualquier parte del mundo y a 173 millones de clientes les abre las puertas a ustedes de poder vender a mucha más gente que ya está acostumbrada a hacer transacciones en línea y sobre todo transfronterizas por otra parte tenemos una ventaja muy buena y muy grande que se le ofrece al usuario norteamericano un crédito que para ustedes es invisible y no tiene costo en su compra si el usuario proviene nuevamente de Estados Unidos y de Canadá cuando le aparezca el precio final y quiera hacer el pago con PayPal nosotros automáticamente le vamos a dar a ese usuario la posibilidad de hacer pagos parcelados hasta un cierto periodo sin costo hasta 6 meses se va a ofrecer un crédito que puede ayudar y a motivar a que esa compra sea mucho más rápida de hecho imagínense si estamos vendiendo un producto de 150 200 dólares y al pagar me dice que lo puedo parcelar en 6 pagos sin costo el usuario puede verse mucho más positivo y puede buscar mucho más el producto y verse más tentado a darle click a comprar indicamos ahora de los envíos de cómo nosotros podemos ayudarles al consumidor que compra a regresarles un producto a ustedes si no están de acuerdo con el producto que compraron o la descripción que ustedes colocaron para ellos no les fue suficientemente correcta o no cumplieron las necesidades del consumidor final nosotros a los consumidores extranjeros que compren en nuestras geografías los protegemos con un seguro de devolución gratuito el usuario recibe la artesanía recibe el producto que se envió del Perú a su mercado lo revisa no le gusta no lo quiere le parece que la descripción no era la correcta el mismo realiza una devolución del producto hacia ustedes y coloca una requisición del costo del envío entonces el envío de un producto que no cumpla las necesidades del consumidor va por cuenta de Paypal esto ayuda muchísimo a generar venta esto le quita la barrera al consumidor de pensar qué sucede si yo quiero regresarle un producto a un peruano y yo me encuentro en China o yo estoy en Inglaterra o yo estoy en Estados Unidos me va a costar un dineral enviarle el producto de regreso y no voy a poder recuperar mi dinero de esta forma nosotros tenemos una protección que ayudamos a catalizar esas ventas para ustedes y bueno por ahora van a ser una sesión de preguntas me encantaría invitar al podio a mi jefa Adriana Peón que es la directora de Pymes para América Latina Hispana Adriana tiene una amplia experiencia no nada más en fondos transfronterizos sino en fondos locales y pues me encantaría que nos ayudara a participar por supuesto muy bien Adriana Peón así es hola a todos me da mucha emoción estar aquí muchas gracias y gracias Rubens por la presentación como Rubens platicó yo nada más voy a dar una breve introducción y entramos a preguntas y respuestas que vamos a manejar los dos pero Paypal nació para las Pymes y a mí no hay nada que me emocione más de estar aquí estar presente estar con ustedes porque para eso existimos realmente el poder darles la posibilidad a ustedes que el día de hoy mismo puedan abrir una cuenta Paypal y recibir pagos del extranjero y potencializar su negocio al exterior es lo que nos hace vivir es lo que nos hace fuertes y es la razón por la que hacemos las cosas todos los días entonces sin más no les quiero quitar el tiempo es de ustedes la señora tiene una duda el señor si entonces por abrir una cuenta en Paypal no va a tener ningún costo no existen costos fijos no existen costos recurrentes no cobramos por ayuda y servicio de integración de nuestros botones de pago a su sitio web en caso de ceden usar eso cobramos una comisión por transacción exitosa que comienza en 5.4% y puede reducirse de acuerdo a los volúmenes de transacción más un fijo de 30 centavos de dólar exitosa quiere decir que no se realiza al final una devolución exitosa quiere decir que el dinero entró a su cuenta el usuario paga y solamente cuando llegue a su cuenta nosotros vamos a detener la comisión de otra forma no va a haber ningún costo y en el caso de si ustedes emiten una devolución regresamos la comisión no lo cobramos usted mencionó que las devoluciones son gratuitas eso es una promoción para América Latina o es a nivel mundial lo mismo son las mismas condiciones Paypal protege a sus compradores a nivel internacional cuando están realizando cuando ellos realizan una compra de un bien físico en otras fronteras nosotros los hacemos partícipes de esta devolución gratuita y la devolución gratuita aplica alguna restricción no está en todas las geografías pero en mercados principales está no entendí perdón ¿cómo se afecta? no lo que lo que es esta protección perdón le voy a explicar un poquito más muchas veces y esa es una táctica inclusive si Paypal no se los ofrece muy buena que vemos en comercio electrónico que te dicen cómpralo si te llega y no te gusta no es lo que pediste regresalo casi nadie lo regresa entonces es una promesa que ayuda a incrementar ventas ahora en caso de que si lo quiera regresar para ciertos mercados lo que hace Paypal es el consumidor paga el envío él lo paga y le da el recibo a Paypal y Paypal le reembolsa a ese sin costo ustedes ustedes van a tener que hacer el reembolso de la transacción total porque el producto se los regresaron pero aquí lo importante es que el producto regrese al Perú sin que la persona incurra en costos extra ok no sé creo que me perdí en la parte donde dice ¿cuál es el monto mínimo de compra y máximo? la belleza no tenemos un monto mínimo de compra usted puede hacer una compra por 10 dólares 5 dólares 1 dólar si existen máximos establecidos por transacción que pueden eliminarse o podrían justificarse a través de documentación el máximo de una transacción tradicional es de 10 mil dólares máximo mi venta por medio de ustedes podría ser de 10 mil dólares por transacción por clic de compra 10 mil sin embargo tenemos productos y negocios que pueden transaccionar montos más altos pero nuestro departamento de riesgo va a solicitar documentación para entender el precio de los productos de cómo se están realizando pero de 10 mil lo que va a pasar es usted puede recibir 100 pagos de 10 mil el mismo día ojalá pero no es el número de pagos que es el monto por parte ok el porcentaje de comisión que ustedes cobran si comienza en 5.4% por transacción exitosa más 30 centavos de dólares si los volúmenes de transacción son altos ustedes pueden hablar con su gerente de cuentas que bien podría ayudarles a reducir la comisión hasta un 4.5% aproximadamente por ejemplo en el caso de las joyas de la compañera yo envío una joya a un grupo de joyas a a un este joyero en Europa pero la consigna es que el joyero no reciba la joya hasta que no me pay hacen ese servicio ustedes o es ya de HL nosotros lo que hacemos es el cobro de la transacción es responsabilidad y parte de la tarea del comercio en este caso usted como exportador de joyas definir en qué momento cobra y qué términos comerciales establece con su cliente si a su cliente le dice yo te voy a cobrar contra entrega quiere decir que nosotros lo emitimos en el momento que ustedes nos digan que lo emitimos mandamos ya sea por correo electrónico o por web debes mil dólares y la persona le da clic va a pagar y se paga pero el momento en el que se va a cobrar esa es responsabilidad del negocio y cada quien tiene términos comerciales diferentes mordigas una consulta paypal trabaja directamente con las personas usuarias o utilizan un banco o una entidad financiera para esto ahora la otra pregunta sería si usan una entidad financiera a la comisión de ustedes habría que agregarle los porcentajes de la entidad financiera es así no el pago al final es una sola comisión o sea la comisión que se cobra es por el recibo de dinero es una comisión única y usted perdón sí y trabajamos directamente con usted con pequeño y mediano empresario o con el consumidor el consumidor el que compra jamás va a pagar una comisión solamente quien recibe los fondos va a ser cobrada una comisión en el Perú nada más para que lo que nos cobra avisa o sea porque es una pregunta muy común ¿con qué banco trabajamos? visa más cerca de american express tienen costo nosotros le pagamos a ellos entonces en nuestra comisión de 5,4% ya está incluido ese costo y ustedes no tienen que tomar partida en eso ¿hay que trabajar con visa directamente o con un banco acá algún banco lo representa o se trabaja con un banco si queremos retirar fondos de manera local lo podemos hacer a través de interbank tenemos que abrir una cuenta en interbank personal y afiliarla a nuestra cuenta paypal de ese modo nuestra recepción de dinero de las ventas que hagamos al extranjero pueden canalizarse a través de interbank y lo podemos retirar en un ATM en un cajero en nuestra cuenta podemos hacer transferencias desde nuestra cuenta de interbank hacia otros bancos utilizarlo de modo que queramos lesbija sí felicitaciones por la presentación muy buena gracias un poco se me lamentaron con la pregunta pero quería que me la complemente el tema de interbank en cuántos días en cuánto tiempo tú puedes retirar el cash de interbank esa es una y si hay otra modalidad para poder hacerme del efectivo y seguir comprando más artículos para poder venderlos teniendo en cuenta que el día de ayer salió el tema de la billetera electrónica acá en Perú pues el proceso de retiro desde que ustedes dan clic a retirar fondos a su cuenta de interbank va a tomar aproximadamente cinco días los fondos se reciben de inmediato en su cuenta Paypal ustedes van a tener el dinero de inmediato disponible para inclusive hacer compras en cualquier parte del mundo o dentro de Perú con Paypal ahora bien el retiro de efectivo como tal tiene que hacerse a través de interbank y es nuestro único socio comercial en el Perú para hacer retiros usted podría también hacer un retiro a través de una cuenta americana podría colocar su cuenta americana asociarla y bajar los fondos en dólares el tema es que para obtener el efectivo tendría que o hacerse una transferencia desde Estados Unidos a Perú o retirarlo en Estados Unidos en un banco ahora para abrir la cuenta en Estados Unidos tengo que ir para allá y abrirla presencialmente eso ya depende de la regulación de cada país y de la regulación financiera de cada banco ok gracias que tal dos consultas uno sobre el 5.4% que menciona quiero entender si eso se que ya incluye la comisión avisa quiero confirmar que también incluye la comisión esto de tipo de cambio o comisión que pueda cobrar el banco el 5.4% incluye la visa más cercana lo que sea depende de la que la reciban si ustedes cobraron nosotros no cobramos en soles entonces si ustedes cobraron en dólares no hay cambio de divisas nosotros no lo cobramos al momento de retirar en Interbank Interbank si ustedes deciden sacarlo está en dólares el dinero y deciden sacarle una cuenta en soles Interbank cobrará una comisión de tipo de divisa pero también lo pueden retirar a una cuenta de dólares en Interbank y ahí no hay ningún para entender un poco más por ejemplo en el caso de que venda en Alemania en euros quiero entender cómo de los euros que me paga el consumidor alemán llega a los soles que retiro yo si primero se convierte a dólares porque ustedes son una compañía americana y después hay que convertirlo a soles y quién pagaría por esos tipos de cambios tú puedes recibir puedes hacer ventas en 100 monedas sin embargo en tu cuenta Paypal vas a tener la posibilidad de tener 25 monedas nada más en 25 monedas nosotros transaccionamos el sol no es una moneda en la que hagamos transacción por eso tú sí puedes hacer ventas y recibir dinero y tenerlo en euros en yenes en dólares en prácticamente cualquier moneda si te llega el flujo en euro tú decidiste cobrar en euro y lo quieres retirar a soles nosotros vamos a cobrar una comisión por hacer el cambio de euro a dólar e interbank si tú lo retiras en soles te va a cobrar una comisión por hacer el cambio de dólares a soles o sea habría que pagar una comisión a paypal y una comisión a interbank si lo retiras en dólares a interbank no tendrías que pagar una comisión a interbank porque estás manteniendo el mismo flujo si tú quieres hacer dos cambios de divisas sí hay dos procesos de intermediación y por ende genera una comisión esa era la primera la segunda ustedes solo están viendo el tema del pago en caso de que sea una venta transfronteriza el tema del envío es completamente aparte ¿verdad? se manejaría por DHL o FedEx así es ¿y ustedes tienen alguna relación con esta empresa para poder coordinar la venta o es completamente independiente? no en Perú no tenemos alianzas estratégicas con algún operador logístico en otros países si tenemos alianzas para ofrecer descuentos o para ayudar a integrar todo de una manera más sencilla aquí es responsabilidad ya de cada vendedor el que tenga su logística conocida entendida y sepa cómo va a enviar el producto al usuario final PrestaShop tiene un módulo que usted puede activar es muy sencillo de hecho poder activar recibir dinero a través de una plataforma de PrestaShop es habilitarlo desde su sitio desde su sitio web en la parte de opciones del usuario usted puede habilitar los pagos e inmediatamente ya tenemos un código predeterminado con PrestaShop ahí usted tendría que colocar sus datos de cuenta Paypal para que el dinero pueda cualquier compra pueda llegarle a ese lado tengo una consulta una vez que haga una venta por Ebay hace click el comprador en Estados Unidos ¿en cuánto tiempo tengo los fondos disponibles en mi cuenta de Paypal? inmediato inmediato los fondos son inmediatos en su cuenta Paypal recordemos entonces que si debemos retirarlos en efectivo va a tomar tiempo según el y si hay una devolución ustedes hacen una detracción de mi cuenta usted puede hacer la devolución de manera inmediata también si el usuario se equivocó por ejemplo nos pasa de que hacen compras duplicadas a veces el usuario se equivoca no se da cuenta hizo una y repitió la compra y dice yo nada más quiero un producto yo no quiero dos ustedes desde su cuenta Paypal pueden hacer la devolución de inmediato y no se les cobran comisiones a ustedes por ese proceso entonces el usuario recibe su dinero también de manera inmediata cuando usted le dé la devolución gracias hola buenos días aquí buenos días mire yo tengo ya más de 10 años haciendo compras en en ebay a través de Paypal la mito pero a la hora de vender no me deja quiero saber por qué o si hay algún prerequisito para nosotros acá en Perú antes de comenzar a vender afuera y eso es lo que quiero hacer puede ser que tú cuentes de personal y no de vendedor si quieres porque es un tema muy específico acabando te damos nuestra tarjeta y nuestro equipo te ayuda para hacer la cuenta de vendedor sin ningún problema no existe restricciones ok mi pregunta es en Paypal existen dos tipos de usuarios verificados y no verificados yo como vendedor cuál es mi riesgo si es un comprador no verificado bueno viendo la figura que tengo dos días para enviar el producto normalmente son pocos los vendedores que deciden no venderle a un usuario no verificado hay más riesgo pero también hay muchos filtros de riesgo que Paypal está poniendo entonces no es que sea una transacción completamente riesgosa yo haría un poquito más amplia tu perspectiva de riesgo como mejores prácticas qué pasa y qué vemos muy común normalmente vendes tu ticket promedio es de 500 dólares y llega una transacción de 3 mil sospecha ante cualquier anomalía de un proceso normal que tengas siempre hay una sospecha contacten al comprador me puedes mandar una identificación copia de tu identificación una carta donde te comprometes normalmente estos documentos pueden no tener una validez legal pero detractan al defraudador al defraudador normal lo van a detractar porque va a decir oye ya se dio cuenta que puede ser fraude y me están pidiendo más información qué otras cosas son muy importantes te piden un producto y te lo pidió Juan Pérez y te lo está pagando Rosalia Jiménez es alerta oye me puedes explicar por qué la persona que me está pagando es una distinta a la que me está comprando otras cuestiones es me están pidiendo un producto a Rusia pero la dirección IP de donde le está pidiendo y las plataformas como Shopify los carros de compra que mencionan te lo puede decir la dirección IP me lo piden a Rusia y la dirección IP es de China es alerta entonces son factores mucho más indicativos de riesgo que la cuenta verificada o no verificada de Paypal Hola buenas tardes hace un momento hablaron sobre estadísticas a nivel mundial Paypal acá en el Perú ¿qué porcentaje tiene ganado? ¿es un cliente nuevo para el Perú o ya lleva algún tiempo acá en el mercado peruano? Paypal es una empresa pública y no podemos dar datos específicos de mercados locales sin embargo en Perú tenemos más de 5 años con transacciones abiertas a niveles de dólares no podemos transaccionar de manera local sin embargo puedo compartirte datos regionales tenemos más de 250 mil pymes a lo largo de la región de América Latina Hispana y un par de millones de usuarios que constantemente usan de manera frecuente nosotros les llamamos usuarios activos porque han hecho alguna transacción en un periodo de tiempo corto para o sea ustedes como comercio si tienen un sitio web tienen que integrar Paypal en el sitio web más sin embargo para sus compradores al momento de pagar pueden o no tener una cuenta Paypal pero al pagar la tienen que crear no te exige que tengas una cuenta Paypal para pagar pero se hace al pagar la cuenta Paypal implica que el consumidor de ustedes o la empresa a la que le estén vendiendo en este caso nos da a nosotros Paypal los datos de su tarjeta de crédito nosotros no vamos a compartir esos datos con ustedes esos datos los guarda Paypal nosotros nos encargamos de esa parte de la protección de datos y ustedes no tienen ninguna responsabilidad no sé si te contesté algo así lo que pasa es que cuando en algún momento fui cliente también y tenía mi cuenta la duda la duda que tengo es la siguiente en el caso del vendedor ellos tienen que tener un sistema un plugin instalado en su sistema web para que se pueda gestionar la compra ya, ya entendí ok existen carros de compras como los que el señor preguntó donde ya está predeterminado y es tu decisión de abrir o no la posibilidad de pagar con Paypal si tú creas tu página web desde cero y quieres recibir pagos a través de Paypal nosotros tenemos códigos que pueden pegarse directamente a la programación para que aparezca el botón de pago y ese botón estar direccionado a tu cuenta de Paypal dependiendo del producto que uses puede ser Express Checkout puede ser WPS que son pagos en línea vas a necesitar más o menos necesidad de integración y de necesidad técnica nosotros nos vanagloriamos de que somos muy sencillos de usar y la verdad es que la intención es que casi cualquier persona pueda hacer estas integraciones de manera muy sencilla en cualquier sitio web disculpa que te insiste y adicionalmente a eso el cliente tiene que igual registrarse en la página con ustedes en la página no el cliente tiene para hacer una compra el cliente tiene que tener una cuenta Paypal para poder pagar si el cliente no tiene la cuenta Paypal nosotros le vamos a abrir una cuenta en el proceso de pago de ellos o sea en ese momento que él va a realizar el pago se le va a abrir una cuenta inmediatamente para poder hacer la transacción existen geografías como por ejemplo Estados Unidos que le permiten al consumidor final al que te está comprando a ti poder hacer la compra sin necesidad de tener una cuenta Paypal lo registran como un invitado hacen una compra a nivel de invitado pero no gozan de la rapidez y de los beneficios porque tienen que introducir número de tarjeta de crédito datos que a nosotros nos permitan identificar a ese consumidor haríamos la última pregunta suponga supongamos que soy un cliente que estoy haciendo mi página web y necesito algún tipo de no sé soporte ¿ustedes lo dan o no dan nada? sí nosotros ahí está el correo electrónico en donde si nos escriben que es ventas guión clac arroba paypal punto com inmediatamente les podemos abrir la cuenta y les damos el apoyo técnico que requieran buenas tardes una pregunta rápida bueno yo tengo una cuenta personal que la uso hace mucho tiempo quisiera saber en qué ventajas tendría con una cuenta empresarial más que nada para el tema de transacciones envíos de dinero recepción de dinero pero envíos y recepción de dineros ¿con qué motivo estás transaccionando? ¿estás vendiendo algún servicio algún producto? no 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 o sea depósitos a cuentas de paypal de distintas personas mira la ventaja principal de abrir una cuenta de negocios en este aspecto es había reportes como el que mencionó Rubén donde tú puedes ver a mí me están comprando de Estados Unidos y es una plataforma donde cada vez vamos a ir integrando más inteligencia de sus clientes hecha para vendedores si ustedes tienen una cuenta personal la plataforma que ven cuando entran a su cuenta paypal es completamente diferente es una plataforma hecha para comprar ahora bien el tener una de vendedor y tener estos beneficios de inteligencia de tus clientes y demás te da el mismo beneficio para comprar entonces si puedes usar la cuenta de negocio para comprar sin ningún problema no hay ninguna diferencia pero si hay más herramientas para comercios y muchas veces por ejemplo nos piden ayer estábamos con un cliente oye necesito el historial de transacciones ¿dónde voy? en dos clics llegamos aquí está el historial de transacciones con tus comisiones y demás esos reportes no existen en la plataforma de una cuenta personal entonces siempre recomendamos que si hay venta sea una cuenta de negocios que no exime el que tú puedas comprar lo que quieras con esa cuenta tienes el mismo beneficio para comprar si en realidad la pregunta era dirigido a lo que son transferencias de dinero no necesariamente compras sino de cuenta mi cuenta personal por ejemplo una transferencia de dinero a mi prima en Gran Bretaña cuenta Paypal entonces quisiera saber si hay algunas tasas digamos de comisiones diferentes entre cuentas diferentes la tasa no varía por el tipo de cuenta que lo está mandando varía por la cuenta que recibe y las tasas de cada uno de los países que son diferentes bueno gracias digamos una cantidad de X 9 mil dólares sin pagar la tasa o pagando solo la tasa para ustedes quien paga la tasa es quien recibe el dinero no quien envía si a mi me envían yo estoy acá la puedo recibir yo pago la tasa pero a quien le pago la tasa a ustedes o al banco intermedio no nosotros si fuera 9 mil dólares debitaremos la tasa y ustedes en su cuenta Paypal tendrán el neto ya sin la tasa no tienen que pagarnos después de manera instantánea llega el pago y llega el pago debitado de la de la comisión que sería la comisión del 0.5% ok muchas gracias gracias